¡Suscríbete al canal! 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 Si las hormonas se muestran y una enfermedad se muestran inesperadamente. Las hormonas se muestran en el bosque, en el bosque, se muestran en la suda y en la fila. La perechaestrón es una perecha, una perecha, no contiene estragés. La perecha se muestran si muestran se muestran. La perecha es una perecha. La perecha es una perecha que tiene una perecha, la perecha que no está permitida. Adventures. La gallina es muy efectiva en prevención de la enfermedad. La gallina es muy efectiva en intercursos de la enfermedad. Así que no interviene con intercursos. La gallina es muy efectiva en intercursos de la enfermedad. La gallina es muy efectiva en intercursos de la enfermedad. La gallina es muy efectiva en intercursos de la enfermedad. La gallina es muy efectiva en intercursos de la enfermedad. La gallina es muy efectiva en intercursos de la enfermedad. La gallina es muy efectiva en intercursos de la enfermedad. La gallina es muy efectiva en intercursos de la enfermedad. Y ahora, la gallina es muy efectiva en intercursos de la enfermedad. In this method, a woman is given an injection of hormones which prevents pregnancy for up to 3 months. La gallina es muy efectiva en intercursos de la enfermedad. La gallina es muy efectiva en intercursos de la enfermedad. Causing change in the mucos of the self-fragist to prevent the spam. Causing a lining of the uterus, so a fertilized ovum would not be able to implant. ¿Qué es eso? Preventing Pregnancy Only need an injection Every three months You can change your mind once You have heard the injection You can't get pregnant for about three months There are some side effects It can affect your periods And may give you headaches But there is some side effects You have a headache Effectiveness This is what you said 1 pregnaz per 100 women a year becomes sometimes women do not get their injection regularly in the hospital. Hormone implants. Hormone implant method involves implanting small silicon capsules, containing female hormones, very likely those in the contraceptive pill under the skin. They release small doses of hormones and prevent pregnancy for up to five years. If a woman wanted to become pregnant, the implant can be removed. The implant is very effective at preventing pregnancy up to five years. In fact, there can be a side effect including changes to your period. Headaches and depression. It's the same thing. Effectiveness. It's the same thing. It's the same thing. It's the same thing. It's the same thing. Zero point five years after one pregnancy per 100 women a year. Sterilization or surgical contraception is the ultimate form of contraception. By cutting or trying the tubes along with eggs or sperm, traveling conception is rendered almost impossible. This has a benefit of removing the human element of contraception. That is why she was the same. It's the same thing. This is the major cause of failure in other methods. En fin de semana, En el mundo, Iain huvka duumarka alablilaysyyeu aya aya ayaduna contraceptive kamitya The fluvinian tubes are cut or try to prevent the ovum reaching the uterus or the spamb reaching the ovum. Iain huvka alablilaysyyeu duumarka wahaiz wahaweya he ido a la casa en el plano de la casa y a la escuela, y a la escuela, se quedó en un alcance y dejó el magalén, y a la escuela, se quedó en un alcance, y a la escuela. Sin embargo, a la escuela de la escuela, a la escuela y es la educación en el curso. El control de la fertilidad removes el problema de la humanidad en la contracepción. El control de la fertilidad no puede control de la fertilidad, y la contracepción no puede causar la contracepción. El control de la fertilidad no puede causar el problema de la humanidad. Miren, las mujeres, en particular, son las que no es muy fácilmente la recogida. Esto es un tipo de cálculo. Es decir, es un tipo de cálculo. Es decir, es una vez que no se veía. Es decir, no se veía. Efectiveness. 0.05. Pregnancy per 100. La gente dice que es un tipo de cálculo. El 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 tipo de cálculo antíritas. El tipo de cálculo antígeno. Intey Septátünstera al monitor. Es decir, el tipo de cálculo. Si el tipo de cálculo antífic bible. El tipo de cálculo antífic tradicional. El tipo de cálculo antífic I creía conozientia. Pero el tipo de cálculo antífica. y preventa la implantación del embrión. IUD, intrauterine device, es un dispositivo de plástico y metal. El cobre es insertado en la uterina por los médicos y permanece ahí todo el tiempo. El cobre es un uterine device, pero el cobre es el cobre. El cobre es el cobre, y el cobre es el cobre, y el cobre es el cobre. El cobre es el cobre. El cobre es el cobre, y el cobre es el cobre, no hay más pasos que necesiten. El cobre es el cobre, y el cobre es el cobre. El cobre es el cobre, y el cobre es el cobre, y el cobre es el cobre. Y el cobre es el cobre, y el cobre es el cobre. El cobre es el cobre, y el cobre es el cobre, y el cobre es el cobre, y el cobre es el cobre. El cobre es el cobre, y el cobre es el cobre. El cobre es el cobre, y el cobre es el cobre, y el cobre es la llamada, y el cobre es el cobre. ¿Qué es la efectividad de la IUD contraceptiva? 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 ¿Qué es la efectividad de la IUD? ¿Qué es la efectividad de la IUD contraceptiva? ¿Con qué es la efectividad de la IUD contraceptiva? pero no os voy a enseñar a todos los estudiantes y los estudiantes son los estudiantes son los estudiantes hoy la lección es terminada así que bye estudios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.